En la expansión de la torre vienen 18 nuevas losetas, 30 piezas de torre y una torre en la cual se podrán colocar las losetas para ser robadas. Al comienzo del juego cada jugador recibirá una determinada cantidad de piezas de torres. Con dos jugadores son 10 piezas, con 3, 9, con 4, 7, con 5, 6 y con 6, 5 piezas. Cuando se esté jugando con esta expansión y el jugador coloque una loseta en el tablero, en lugar de colocar a uno de sus seguidores en dicha loseta puede optar por una de las tres siguientes acciones. La primera opción es que él coloque una de las torres de su reserva en cualquier espacio de torre que esté vacío en el tablero, por ejemplo ese. Podría ser en la loseta recién colocada o bien en una ya existente. La segunda opción es colocar una de sus piezas de torres en una torre que ya haya sido comenzada. Y la tercera opción es que coloque uno de sus seguidores sobre una de las torres para finalizarla. Cuando un jugador coloque un segmento de torre, de inmediato tomará prisionero al seguidor de uno de los oponentes. Luego colocará al prisionero en su área de juego. El seguidor que puede ser tomado prisionero va a depender de la altura de la torre. Como esta torre tiene una altura de 1, el único prisionero que puedo tomar es éste ya que está a una loseta a distancia de mi torre. La distancia se mide con las losetas ortogonales a la loseta donde se encuentra la torre. Si mi torre tuviese una altura de 2, entonces podría tomar prisionero a cualquier seguidor que se encontrara en estas losetas de acá. Con 3, obviamente, podré tomar prisionero también a este seguidor rojo. Obviamente, si hubiese un seguidor acá, también podría tomarlo prisionero, ya que está dentro del rango de la torre. La segunda opción que tiene un jugador en lugar de colocar a su seguidor en la loseta que acaba de colocar es colocar un seguidor en cualquier torre que está abierta. Para ello, coloca a su seguidor sobre ella. Esto lo hace para proteger a sus seguidores, ya que a esta torre no se le podrán agregar más eslabones y, por lo tanto, esta torre ya no tomará más seguidores como prisionero. El seguidor que esté sobre la torre permanecerá ahí hasta el final del juego. No podrá ser retirado ni ser tomado prisionero. Los seguidores que hayan sido tomados prisioneros serán colocados en la reserva al jugador que los capturó. Un jugador durante su turno podrá rescatar a uno de sus prisioneros. Para ello, paga un rescate de 3 puntos de victoria. Entonces, por ejemplo, el jugador azul podría rescatar a este seguidor, para lo cual retrocede 3 puntos en el marcador de puntuación y el jugador rojo avanza 3 puntos. Si un jugador tuviese 0 puntos de victoria, entonces no podrá llevar a cabo esta acción. Cuando un jugador captura un prisionero del cual el jugador contrario ya tiene un prisionero del capturado, entonces se realizará de inmediato un intercambio de prisioneros. Tanto los seguidores grandes como los pequeños contarán como uno solo para las capturas y los rescates. Los seguidores que hayan sido rescatados podrán ser utilizados en el mismo turno. Esta loseta que viene con la expansión contiene un camino que atraviesa el castillo. Este castillo es uno solo. Tanto el camino como el castillo separará estas granjas en cuatro granjas independientes.